Son encontrados dos cuerpos sin vida en la carretera Lagos-El Puesto. El hallazgo se registró el pasado miércoles por la mañana cuando moradores de las comunidades del Cerrito y La Venta se percataron de los cuerpos de dos hombres al parecer sin vida, por lo que hicieron el reporte a Policía Municipal de Lagos de Moreno. Oficiales de la Policía Municipal se dirigieron al lugar indicado en el reporte, siendo sobre la carretera Lagos-El Puesto, cerca del Rancho La Venta, en donde corroboraron el hallazgo encontrando dos cuerpos al parecer sin vida, ambos sin camiseta y a la orilla de la carretera. Los municipales dieron aviso a la Fiscalía, llegando tiempo después elementos de la Policía Investigadora, Guardia Nacional y peritos del Instituto Jeliciense de Ciencias Forenses. Los cuerpos presentaban varias heridas hechas por proyectiles de armas de fuego y en el lugar se encontraron varios cascajos percutidos. Policías e investigadores abrieron una carpeta de investigación en el lugar, mientras que los peritos levantaron los cuerpos para trasladarlos a las instalaciones del CEMEFO donde les practicarían la autopsia de ley. Hasta el cierre de esta información, los cuerpos se encuentran sin identificar y las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para resolver estos homicidios. Karim